Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando Reacción en Cadena. Hemos sido críticos aquí, aquí hacemos un periodismo frontal que cuando consideramos que alguien está haciendo las cosas más, señalamos. Fue el caso de Pachuca hace un par de días con la ejecución que se dio en el aforo al Estadio Hidalgo entre Pachuca y Cruz Azul. Debe de venir un castigo, lo estamos esperando por parte de las autoridades municipales, estatales, la Federación y la Liga MX. No puede quedar impune, pero por otra parte, anoche en Torreón, Coahuila, Santos Laguna nos puso el ejemplo en general, o bueno, nos puso porque somos parte de, pero le puso el ejemplo en general a la industria del fútbol, al béisbol que ha arrancado este día, al béisbol que tanto ama y que ahí están los que da bien para tratar de abrazarse de Andrés Manuel López Obrador. Estos empresarios que se suman para congraciarse con Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el ejemplo que puso Santos ayer en el tratamiento que se le debe de dar al ingreso de la afición en un evento masivo. Anoche en la comarca lagunera, en el territorio Santos Laguna, fue extraordinario cómo se dio el manejo. Las imágenes ahí están, una verdadera sana distancia. Las fotografías, los videos están ahí de cómo se debe de operar. Recuerdo una declaración de Hugo López Gatell hace meses que decía, le preguntaban, ¿y algún día volveremos a la normalidad de antes? Nunca. Entonces, si ese nunca nos hace cambiar, pongamos responsabilidad todos, porque no solo son los clubes, no solo somos el periodismo, también es el aficionado que va a un estadio y que debe de concientizarse de esta sana distancia y de todos los protocolos. Contrastes en el fútbol mexicano. Mientras Pachuca comete un gran error que debe de ser castigado, Santos pone el ejemplo a la industria del deporte en México de cómo se debe de trabajar en esta nueva normalidad. Comenzamos. Reacción en cadena. Carlos Albert Llorente. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarte, Luis. También a Helio, a la gente que nos está viendo y escuchando. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a esperar también la opinión de Helio. Pero a mí me parece que la única forma en que podemos sacar a nuestros países, a nuestros trabajos, a nuestras empresas, a nuestras familias, a nuestros vecinos de este problema enorme de salud que va a perdurar, que no se va a ir en 15 días ni en un año, es hacerlo así como lo están haciendo, como tú acabas de comentarlo. Se pueden hacer las cosas cuando se hacen bien hechas y sobre todo con una mentalidad social nueva que muchos desconocíamos o desconocen. La vida en el planeta ha cambiado y si no nos metemos eso en la cabeza, si no empezamos a funcionar de otra manera, no vamos a poder salir de este problema. Sí se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando se hagan correctamente. Ese es todo el tema y me parece que es un buen, el deporte puede poner el ejemplo en muchos sentidos en este tema, Helio, Luis. Sí, 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 ¿cómo les va? Pues mira, hay una situación con el caso de Pachuca, el tema es que ellos, todos los negociantes, todos los que manejan empresas, saben, saben qué medida, de qué medida es la sanción, entonces algunos corren el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo consumo de fútbol como pasó con el equipo de Pachuca, pues va a pagar eso y va a dejar para la ganancia y va a dejar para pagar todo. Entonces de ahí viene, de origen, y es desde las leyes, ¿sí? Desde cómo se aplican las leyes y los castigos a aquellas personas que hacen una falta como esta. Desde ahí, ¿sí? Si lo hizo Pachuca, listos, porque en otra ciudad lo puede hacer otro, ¿eh? Hay que ponerse listos, bien que Santos respetó, pero todo es de ese origen, para mí. Yo calculo el riesgo y calculo lo que voy a pagar, lo asumo, ¿sí? Porque les valió, no quiero hablar de salud, porque les valió, o sea, les valió en Pachuca, eso es una realidad. De acuerdo, ahora, lo de Santos sí se tiene que replicar, ¿no? En Tigres, en Monterrey, el Azteca afortunadamente, digo afortunadamente, ha cumplido además un estadio de 80 mil personas, ¿no? Por el aforo que tiene, evidentemente, es más fácil controlar, no digo que imposible, pero es más fácil de controlar la sana distancia. Lo hemos visto en los dos juegos como local que tuvieron Cruz Azul y América en los cuartos de final. Ahora, bien lo decías, las leyes, me parece que debemos encaminarnos ante esto. Carlos, debe de haber una tolerancia cero, reconvertir los reglamentos para que haya castigos. Como dice Eliodoro, miden el riesgo a partir de lo económico, pero si en el reglamento, bien a partir de la próxima temporada, que equipo que no cumpla con el protocolo de sanitario, automáticamente un partido de veto. Y si lo vuelven a incumplir dos y tres, seguramente ahí está, diría Cantinflas, el detalle, Carlos. En los castigos que tienen que venir, ¿no? Ahí tendrá mucho que ver la ética de los dueños de los equipos. Necesitamos que los dueños de los equipos no antepongan como principal meta a seguir la consecución de dinero. Hay que entender también, y eso ojalá lo hagan los directivos y los dueños de los equipos, que el fútbol profesional, los deportes profesionales también cumplen una función social. Y yo creo que si entre todos nos ponemos de acuerdo, todos podemos seguir adelante. Bien lo decía Eliodoro. No se trata de decir, bueno, ok, que metan toda la gente que quieran, mi multa es de 500 mil pesos, voy a obtener dos millones de pesos, me quedo con uno y medio. El chiste es que los directivos no piensen en dinero sino piensen, a ver, no puedo permitir que mi equipo se convierta en un foco de infección del coronavirus porque no vamos a acabar nunca con este tema. Yo creo que hace falta también, ¿saben qué? Perdón, Eliodoro, Miguel, ya me voy rápido. ¿Saben qué hace falta? Que se sienten a platicar los directivos de la federación con las diferentes autoridades para que tomen un rumbo fijo ya autorizado por todos que se cumplan con el acuerdo a que lleguen. Pero no podemos escuchar a las autoridades los lunes, a los dueños de los equipos los martes, a la federación el miércoles y que todo siga igual. Hace falta que se sientan a platicar, carajo. Ahora, son uno mismo, son uno mismo, perdón. Pero acá es más culpa de Jesús Martínez, es culpa de la autoridad en Pachuca, del municipio. ¿Sí? Del municipio o del gobierno. ¿Sí? Porque, a ver, ellos durante el proceso de llenado del estadio, filas, la afluencia de gente, los tienen que tener inspectores del municipio para que ahí digan... De acuerdo. Ah, caray. Ahora, todo ingreso a estadio debe de estar, está enumerado al momento de ingresar. Debe haber un tope. Ahí te van, cuando entras a un antro te van, ahí va el vigilante y poniendo uno, dos, tres con el aparatito. Todo eso, perdón, pero está a la mano. A la mano. Y, señor, ya entraron nueve mil, hasta aquí no entran. ¿Sí? Pero no. ¿Por qué? Porque a la gente en Pachuca y en cualquier lado, pues les interesa también recuperar, ganar algo de dinero. ¿Y saben por qué, perdón? Porque hay un dicho que viene desde toda la antigüedad que aquí se aplica perfectamente bien. Al pueblo, pan y circo. Al pueblo, pan y circo. Y los gobiernos saben que en este caso el circo se refiere al deporte profesional. No nada más al fútbol, al deporte profesional. Y lo están utilizando para eso. Y me parece muy poco ético. Perdón, tenemos que ir a pausa. Creo que también, y no comparto esa visión, porque nadie obligó a ir a la gente. La gente compró su boleto. La gente, producto de la fatiga pandémica, busca salir. O sea, es un tema más allá de tema de psicología, si se me vale la palabra. La gente busca ya salir. Y vas por el Estado de México y los antros abiertos y las pizzerías abiertas, a full. La gente está buscando salir. Y ahí es donde, más allá de responsabilizar al gobierno, a los equipos de fútbol, somos nosotros. Cada uno de nosotros. Cada persona. Nadie obligó a ir a ese aficionado y a no tener la sana distancia. O sea, sí es un tema bien, bien interesante. Vamos a publicidad. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. A menos de 24 horas de conocer al primer finalista de este Guardianes 2021. Después del 0x0, les preguntaría a los dos, ¿sigue siendo favorito Cruz Azul? Ayer seguramente lo platicaron, pero ya con la tranquilidad, sin la adrenalina, ¿o Pachuca puede hacer la chica, como se dice comúnmente? ¿Carlos? Primero los que saben, Elio. A ver, yo creo que el resultado arroja una sensación positiva para el equipo de Pachuca. Porque van a ir sobre un gol y a rajarse el alma, a partirse el alma. Tienen a un defensor, mira, Cabral, que él transmite una cosa que quisiera tener todo equipo de fútbol. O sea, mete a la plantilla y la compenetra y demás. Me agrada mucho a mí. Entonces, van a ir sobre un gol y van a ir al riesgo. No hay otra. O sea, el equipo de Pachuca es el equipo perdido, ¿no? En comparación a lo que hizo Cruz Azul. Entonces, van sobre un gol y al riesgo, ¿sí? Al riesgo de defenderse, de buscar la oportunidad, de buscar contraatacar. Y eso es lo que yo veo del lado del equipo de Pachuca ahora. Cruz Azul, si hace lo que en el torneo regular nos acostumbró, de ser un equipo dominante y demás, bueno, la va a pelear, pero le va a costar. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Sí, porque durante el partido, aquí sí, Carlos, creo que sí, conforme pasen los minutos, si no logra el equipo de la máquina ser dominante, marcar y demás, sí van a aparecer esos fantasmas, de siempre, a cada minuto que avance. Futbolísticamente tiene para sacarlo, claro, ¿sí? Pero el perdido va a todas y el perdido es Pachuca. Totalmente de acuerdo. Esas son reglas vitales que en el deporte se repiten una y otra vez cuando las condiciones son prácticamente las mismas. Y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, las condiciones anímicas son las que están marcando los juegos de vuelta en este tipo de eliminatorias. Y manejarlas no tienen mucho que ver o casi nada que ver con alineaciones, con posiciones, con táctica, con estrategia. Estos juegos se ganan porque los jugadores ya saben qué tienen que hacer. Por supuesto, de toda la liga y de todas las instrucciones de sus técnicos, lo que tienen que hacer táctica y estratégicamente ya lo saben. Lo que pueden hacer ya lo conocemos, pero lo que está en su cabeza es lo único que los puede sacar adelante. Simple y sencillamente el manejo mental de estos juegos. Y como tiene que ser de todos, no puede ser nada más de un jugador, de un equipo, sino que tiene que ser una mentalidad en conjunto más o menos, es ahí donde entra lo interesante de este sistema de competencia. Si se logran conectar los cerebros de todos los jugadores, lo pueden sacar adelante. Si no, aunque jueguen muy bien y aunque metan un gol, tiene que ser una cuestión psicológica, de equipo, de grupo, lo que lo saque adelante. Y eso no es tan fácil. Conforme pase el reloj, es tu peor enemigo. Yo recuerdo en este mismo programa hace unos meses, después del 4-0 de Cruz Azul a Pumas, que todos decían ya, Luis, por favor, Cruz Azul va a estar en la final. Hubo hasta un incrédulo aquí que dijo que si Cruz Azul quedaba eliminado, se retiraba de los medios y se ponía a vender y a limpiar albercas, cosa que no ha pasado, ¿no? En esta soberbia que suelen manejar de, no, ya está hecho, Carlos, y tú mejor que yo lo sabes y lo has explicado muy bien. Como dirían, el fútbol tiene 90 minutos y la presión que hay con Cruz Azul de otra vez dar ese paso para llegar a una final debe de ser vertiginosa, debe de ser muy fuerte para que el futbolista diga, híjole, ahí está el fantasma. Suena tan común, pero esa presión ahí está, Carlos. Totalmente de acuerdo. Te voy a decir ahorita una cosa muy importante. El fútbol tiene 90 minutos, pero te aseguro, porque lo viví en carne propia en varias ocasiones de los dos lados, que son diferentes los 90 minutos para un equipo y muy diferentes los 90 minutos para el otro. Créemelo. Para un equipo los 90 minutos pueden ser una eternidad y para otros pueden ser mucho menos. Y eso es lo que tienes que manejar aquí. Casi siempre juegas en el fútbol manejando el marcador. Casi siempre, ¿no? Pero cuando está de por medio del reloj, aguas, aguas y aguas. Ahora, Cruz Azul es el equipo presionado. Cruz Azul es el equipo con el peso en la espalda. No Pachuca, no Pachuca. Pesolano ya cumplió según la plantilla, según lo que es hoy el equipo de Pachuca. O sea, hoy Pesolano ya cumplió. Puedes decir también Reynoso, pero todo el entorno no va sobre Reynoso, van sobre Cruz Azul y su historia. Y se llevan de encuentro a Reynoso. O sea, se lo llevan de encuentro. Si somos justos, podemos decir también Reynoso ya cumplió, pero su equipo se llama Cruz Azul. Entonces, es el presionado. Sí, 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 a ver, a ver. No, no ha cumplido Reynoso. Quítale el nombre de Cruz Azul. A ver, no ha cumplido. Quítale el nombre de Cruz Azul. Y te digo por qué algo, Lolo, y te debo continuar. En los últimos 23 años, últimos, ningún técnico ha cumplido el Cruz Azul. No podemos hablar de que cumplieron hasta que vuelvan a levantar la liga. Por la exigida. Antes, no podemos hablar de eso. Por eso, escúchame. Quita el nombre de Cruz Azul. Quítalo. Sí, así como llegó Juan Reynoso, que no era la primera opción. Sí, que era la que había. Sí, es un tipo que ha hecho un gran trabajo. Sí, pero hoy lo arrastra toda esa historia. Sí, que necesita un título. Hoy cumplió en el torneo regular sumando esa cantidad de puntos que son que 41 y siendo líder, siendo dominante, siendo dominante, dando gran partido en liguilla, en liguilla, devolviendo el fútbol a la Ciudad de México, que era fundamental. Él lo hizo. O sea, le devolvió el fútbol de emoción. Sí, entonces, hoy es el equipo presionado. Pachuca, por eso te digo, va a ir al riesgo, a buscar uno, y después que el riesgo siga, a ver hasta dónde me lleva. Y si me lleva a la final, excelente, excelente. Sí, y si no, bueno, era lo normal, porque el equipo que dominó llegó a la final y van a decir, se lo merece. Hoy, Santos ya está instalado en la final y iría sobre el equipo de Santos también en favoritismo. Entonces, la presión es absoluta para el equipo de Cruz Azul. Carlos. Estoy de acuerdo, la presión siempre, en estos casos la presión, y sobre todo por el historial, Cruz Azul, para mi gusto, el equipo que sale presionado es el equipo de Cruz Azul, más allá del marcador. Estoy de acuerdo con Helio. Pero de ahí de decir que ya Reynoso cumplió, yo no coincido con Heliodoro, no es Tigres, no es Monterrey, no, 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 no. Es Cruz Azul y sabemos esta exigencia constante que hay hacia Cruz Azul y que el que haya terminado como primer lugar es todo lo lo ha pasado en los últimos 23 años. Sí, sí. Muchas veces, muchas veces de terminar en primer lugar y de hacer una liguilla y no lograr el objetivo. Dato anecdótico, la maldición, si se le llama así de Cruz Azul, inicia justamente en el 99 perdiendo la final con Pachuca, con aquel gol de Glaría de Cabecita, ¿se acuerdan, no? Yo no. En el diciembre del 99, Lolo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Cruz Azul pierde esa final y es el mal fario que tiene, que es mejor que encontrarse con Pachuca para, bum, vámonos y avanzar a la final. Sí, sí, sí. Sí, a ver, tienes razón y le metes toda esa historia y puedes sacar contextos, ¿no? pero hoy, a ver, hoy, nada más para ser realistas, nada más hay que aplicar lo del torneo regular con el equipo de Cruz Azul, aplicar la del torneo regular. Si aplica la del torneo regular y que no les caiga esa presión que vamos a comentar ahorita y en todo momento y hasta que se lleve a cabo el partido y durante los minutos, si aplica la del torneo regular jugar sin el costal ese de peso en la espalda, entonces lo ponemos en la gran final. No descartemos nada, no descartemos nada porque el perdido y en el perdido, fíjate que hay un tipo con una mentalidad muy ganadora y yo me lo imagino aparte de Pesolano Carlos bajando estando en una práctica ahora el propio Jesús Martínez aunque esté alejado, es un tipo que contagia, es un tipo que alienta y que es fundamental, vamos a ver qué tanto juega en eso, qué tanto juega y qué tanto les mete en la cabeza lo que hoy yo te estoy diciendo, lo que puede pesar esa presión sobre Cruz Azul. Pues sí, de acuerdo, sí Carlos. Yo creo que la presión va a correr, fíjate que voy a decir una blasfemia, creo que la presión va a correr a favor de Cruz Azul. Veremos. Veremos, veremos, vamos a publicidad, hablaremos de la otra semifinal y también esta noche aquí el representante del regioperiodismo al desnudo, lo vamos a cuestionar si qué tratamiento le van a dar a Miguel Herrera, si van a permitir que Miguel Herrera controle a la prensa. De esto y más, al regresar. lo primero es felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la disposición, las ganas y bueno, la verdad que jugamos muy bien de la mitad para arriba porque generamos en las tres situaciones y generamos muchísimos más. Pero mantener el volumen de juego que fue muy bueno y generamos una cantidad de chances más que podíamos haber ampliado el marcador. indudablemente que no es el resultado que esperábamos, creo que por la producción del equipo también siento injusto un poco el resultado tan abultado. Creo que pagamos muy caro algunos errores puntuales que marcaron un poco el rumbo sobre todo de la primera media hora de partido, pero también al mismo tiempo este equipo ya ha demostrado y ya sabemos de qué estamos hechos de cara a lo que va a ser la segunda parte de la serie del Cuauhtémoc. Miren, estamos de regreso un 3 por 0. Carlos, ¿cómo nos cambió Eliodoro aquella visión del 4 por 0 de Cruz Azul-Pumas? Porque el partido de anoche entre Santos y Puebla lo platicaba con Emanuel García en la Junta Editorial igual pudo haber sido 3 por 3, o sea, el factor, la figura de Acevedo, el portero que me hizo recordar las grandes épocas de Pablo Larios que se aventaba una, se levantaba, atajaba la otra y otra en una misma jugada. Ayer, si es 3 por 0 lo de Santos, pero Puebla no hizo un gol gracias a la gran actuación de este chico Acevedo. Venga, Lolo. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? A ver, aparte de anotarle tres goles al Puebla que también hizo una muy buena temporada, qué bueno que Carlos Acevedo tiene una muy buena actuación porque venía debiendo, venía debiéndole al Santos aquel error que cometió contra el equipo del Monterrey en el gol de Jansen que no lo crucifican porque no estaba tachado como Hugo. Yo posiciono al equipo de Santos en la gran final por la simple y sencilla razón, a pesar de que Puebla jugó bien y pueda jugar bien en la vuelta porque también tiene un factor. Santos va a anotar, Santos va a anotar en el partido de vuelta. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí podemos partir de eso. Va a anotar uno, 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 uno. Y anotando uno, la necesidad va a ser de cinco para el equipo de Puebla. De cinco, claro. Cinco. De cinco goles. Entonces, yo ya no voy a ir a la parte futbolística como tal. La puede pelear, la va a pelear, se va a morir en la raya el equipo de Puebla, va a jugar bien el equipo de Santos que es un ejemplo para el fútbol de México porque con Orrantia, con Omar Campos, con Alan Cervantes, con el Muro Aguirre. Fíjate, Carlos, los nombres que estoy mencionando no son del gran cartel de los que hay en el fútbol de Giamontano, por ejemplo, son mexicanos y con ellos determinó en la ida a la serie. Yo me voy a lo mismo, la parte psicológica que se va a jugar desde el primer momento. Es más, no, desde ahorita en Puebla están entrenando con una sensación de temor sobre el primer gole, gol que pueda marcar el equipo de Santos porque la necesidad va a ser cinco. Ahí se acabó la eliminatoria. Entonces, esa es una tormenta que te agobia. Es una enfermedad terminal que tiene el equipo de Puebla desde ahorita. Es una enfermedad terminal que nada más está esperando que concluya el ciclo de los próximos 90 minutos para ir tres metros bajo tierra. Así que, así se juega. se juega de esa manera. Igual, Carlos, futbolísticamente podemos presumir a este Puebla que después de 25 años vuelve a resurgir de esa manera. Y futbolísticamente hoy presumamos la estructura del equipo de Santos que con chaditos y con extranjeros, si quieres, de un nivel promedio, mediano, es ejemplo, es ejemplo. Se va a instalar en la final y seguramente y ojalá contra Cruz Azul y la va a medir. Pero hoy se juega un tema psicológico de un enfermo, de un paciente con enfermedad terminal que desde ahorita se está aniquilando ellos mismos. Para mí es una misión imposible para el Arcamón. Es más fácil, es mucho más fácil que Santos anote otros tres a que el equipo de Puebla le anote. Santos tiene, Puebla tiene que salir a arriesgar todo por el todo y tienes, entonces ahí vas a dejar espacios, mentalmente tampoco vas a estar muy bien armado. Yo creo que esa serie ya está definida y es más, creo que es más fácil, insisto, que Santos aumente la ventaja que Puebla la cierre. Yo difiero un poco con ustedes a partir de lo que hemos visto en esta liguilla, ¿no? O sea, evidentemente la lógica es irnos con eso. Santos manejará el partido, tratará de meter ese gol que habla Lolo para que obligue ya a Puebla a hacer cinco goles, cosa que parece imposible, pero dada la circunstancia que, ojo, y recientemente hace dos días, Carlos, platicaste con Guillermo Almada, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, yo no veo a un Guillermo Almada traicionando su estilo, Carlos, yo no veo a un Santos traicionándose y echándose para atrás y decir, vamos a pelotear, espero no equivocarme, equivocarme, pero si Santos sale a ratonear, a aguantar al rival, Puebla es un equipo también con los jugadores, como dice Lolo ahí, con jugadores que no son premium, que no son de alto nivel, que no están en la órbita de los grandes sueldos, pero que han ejercido una competencia. Creo que está en Santos, como ustedes lo dicen, el que no traicione Carlos su estilo, que juegue como lo hizo ayer, que vaya y busque, así como logró el primer gol a los 20 segundos el domingo en el Cuauhtémoc, Carlos, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Por eso dije, es más fácil que Santos aumente su ventaja a que el Puebla la disminuya, porque el Puebla tiene que salir a arriesgar todo con todo y Santos es un equipo muy inteligente, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste tú, pero por eso pienso que Santos le va a meter otros dos, por lo menos, al equipo del Puebla. Ni problema. ¿Te convence el Guardiola de Sudamérica, Carlos? No, no, ¿sabes qué? Yo veo todavía, yo tengo a Guardiola en otro nivel, es un, para mí es un súper dotado, no, no, prepararlo con Guardiola es como si me comparas a mí con Beckenbauer, digo, no. Oye, este, 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 este es muy bueno, es muy bueno, en el año, en el año ha debutado a nueve, ha sacado a nueve, nueve futbolistas de las inferiores del equipo de Santos, nada más para poner, para poner en contexto lo que le gusta y con eso, mira, ahorita te mencionaba a, bueno, Rantia, que es este, el lateral de la derecha, Omar Campos, lateral de la izquierda, Carlos Acevedo, que salió, venía atrás de, de, de Jonathan Orozco, Alan Cervantes, es el que estaba en Chivas y luego el mudo, el mudo, fíjate, el mudo extraordinario, de cinco jugadores mexicanos, sí, y no te menciono otros que tienen en la banca, pero, mira, con eso, es un mensaje muy bueno, Carlos, un mensaje muy bueno que se manda, que se manda. Totalmente de acuerdo, siempre hablamos de figuras extranjeras y qué buen detalle que lo mencionas, que este equipo está buscando y tiene forma de darle cabida a muy buenos proyectos del fútbol mexicano, qué bueno que lo mencionas, Elio. Vamos a publicidad, volvemos, volvemos, el regioperiodismo regresando, se presenta aquí en Reacción en Cadena. Continuamos con más aquí en Reacción en Cadena, Carlos Albert, arrancamos sin discusión. Colombia se va a quedar sin Copa América. A dos semanas del inicio del torneo continental, la Federación Colombiana de Fútbol solicitó a la Conmebol posponer el evento a noviembre derivado de los conflictos sociales que ajejan a Colombia. La Conmebol respondió negativamente y mencionó que pronto se definirá dónde se jugarán los partidos agendados para ese país. Así de momento, Argentina queda como único organizador mismo que suspendió el campeonato de fútbol local por la crisis sanitaria que se vive en estos momentos. Pues sí, son problemas muy serios. Lo de Colombia pasa obviamente por problemas sociales, problemas que no tienen que ver con el fútbol, ni siquiera con la pandemia. Tienen que ver más que nada con las elecciones presidenciales, políticas y me parece que hace bien en quitarle la sede. No se puede jugar en un país que está ardiendo al borde realmente de un problema civil muy grande. Y el otro tema es el de Argentina que me parece a mí que también resulta delicado porque en época de pandemia pues no se puede arriesgar y Argentina no ha controlado todavía el tema de la pandemia al 100%. Confirmado el regreso de la Conca Champions. Como sucede periódicamente el torneo entró en un receso antes de las semifinales pero ya hay fechas para esta fase. El 12 de agosto se jugarán las dos semifinales de ira entre América entre primero Monterrey y Cruz Azul así como la del América ante el Philadelphia Union. El regreso será el 15 y 16 de septiembre Carlos así que ya tenemos fechas para la Liga de Campeones de la Conca Cup. Pues sí y como siempre Luis se desfasan porque los lo mismo que estamos platicando de la Copa América de Argentina perdón tenemos que comentarlo también entre el torneo de Estados Unidos y el torneo de México siempre hay un desfase y entonces pues ahí también los jugadores caen en el mismo en el mismo problema pero yo soy de los que pienso que si se planea bien si se conoce a tiempo las fechas el profesionalismo actual el estilo de entrenamientos la calidad de las ciencias aplicadas al deporte permitirían que los equipos llegaran en un muy buen momento o sea quizá no en el mejor pero tampoco valdría la pena ponerlo como pretexto. y finalmente Mbappé si quiere jugar en el Real de Madrid de acuerdo a informes de la prensa francesa el futbolista galo ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para unirse a sus filas sin embargo el PSG aún puede intentar retener al jugador pues aún tiene contrato firmado desde España indican que tras la Eurocopa se hará oficial este bombazo yo creo que todos sabemos que Mbappé ya se quiere ir le va a convenir obviamente en muchos sentidos y si yo fuera el PSG yo sí lo dejaba salir ya lo disfrutaron le sacaron provecho es un jugadorazo y a mí me gustaría mucho también ver a Mbappé en el fútbol español vamos vamos a publicidad si les parece estamos en Reacción en Cadena en MBS Televisión en Bina Sports Extra en Español en la Octava Sports en Radio nos pueden escuchar también y en todas nuestras plataformas digitales de de Reacción en Cadena vamos a publicidad volvemos quiero ser un toque ferretivo hoy estoy en la institución que da ese beneficio que tiene paciencia que sabe lo que la exigencia de su público pero que también sabe tener proyectos y bueno nuestros proyectos esperemos que sea muy muy largo plazo que nos quedemos mucho tiempo acá los resultados tienen que ser ya esperemos que nuestro proyecto sea a largo plazo con una institución que ha puesto ejemplo en el jugo mexicano de esa constancia y de por supuesto tener paciencia para que el equipo salga adelante mi trabajo tengo un contrato hasta el 30 de junio mañana nos vemos perfecto a la misma hora por el mismo canal de regreso en Reacción en Cadena es Eliodoro te lo pregunto y también a Don Carlos es lo que necesitaba Tigres un técnico como Miguel Herrera para tener el alcance nacional se los pregunto con todo respeto a los dos Eliodoro ¿quieres Carlos responder primero? por favor tú a ver si es lo que necesitaba Tigres a ver futbolísticamente trae Miguel Herrera un bagaje creo que muy interesante y atractivo para cualquier equipo en México venir de selección y de la América al equipo que en la última década ha sido poderoso pues era un sentido natural futbolísticamente después de la etapa de Duca Ferretti muy exitosa ¿por qué? porque la gente pedía que como que soltaran este equipo que fuera más vertical y lo tiene lo va a hacer lo va a hacer o sea eso es una cosa que entendamos va a pasar porque es la esencia de Miguel Herrera y luego lo otro reinventarse Tigres tuvo un crecimiento mercadológico yo creo que en los últimos cinco años muy importante desde las oficinas orquestado por Beatriz Ramos en su momento una mercadóloga que después la han llevado a instancias de Federación Mexicana Selección Mexicana de Fútbol nada más para poner ese contexto entonces sacas a un director técnico con sus ideales no voy a decir buenos o malos hablo fuera de la cancha como Ricardo el Buca Ferretti se destraba una parte en la que Miguel trae por automático ya maquilada Miguel es una industria también de mercadotecnia por automático entonces fusionas lo futbolístico que va a encajar y luego lo que se venía en crecimiento hablo de mercadotecnia lo fusionas con el más exitoso en ese aspecto en el fútbol de México que lo hace por naturaleza porque quiere porque le gusta entonces vamos a ver otro Tigres vamos yo creo que a ver al equipo más mediático fíjate en redes sociales más mediático de México y lo voy a poner no en un sentido de competencia se va a comer a León y se va a comer al Puebla que ellos lo que los distingue ojo son dos buenos community managers que escriben muy ad hoc a las redes sociales es diferente a tener toda una industria alrededor de un equipo y de los personajes que hay en ella ayer dieron una cátedra o una muestra de lo que va a ser este equipo no apareció el directivo presentando al nuevo director técnico no el directivo pasa a la oficina a pensar a meterle cerebro y no ser el que va a mostrarse si es un sentido natural que venga el directivo y que lo presente es un sentido natural lo vemos en todos los equipos creo que casi en el mundo no ayer los protagonistas a través de la plataforma que hoy es protagonista si o que son protagonistas en el equipo en el equipo de en los equipos de fútbol viene el que sabe hablar mejor que es Nahuel Guzmán que sabe sostener una charla de una hora con Miguel Herrera a través de las redes sociales eso va a ser Tigres sus canales de comunicación van a ser las redes sociales y después lo que sigue van a ser unos generadores de contenido para toda su fanaticada con salidas de talentos muy mediáticos en sus plataformas talento ya hablo de Miguel Herrera y lo que hace con su celular igual cada jugador de fútbol se va a reinventar en esa parte es más no sé si reinventar porque ya venía se va nada más está dando un paso un paso hacia arriba y vas a ver que al rato le integran un community manager o dos o tres o cuatro que vayan ad hoc al lenguaje del fanático eso es así va a ser así va a suceder y Miguel mientras tenga tiempo Miguel mientras tenga tiempo va a atender a todos a todos ¿sí? 100% muy bien Carlos quería comentar algo la contratación de Miguel Herrera tiene dos facetas muy marcadas una que como técnico es bueno es ganador por supuesto que sí conoce y la segunda y quizá la más importante es mediática 100% mediática ¿cuál era su frase en América? ódiame más ¿cuál es la frase que ya acuñó ahora que está aquí? dice yo vengo a caerles gordo o sea es más o menos lo mismo va por el mismo lugar y con el plantel que tiene a mí me parece me parece que si es un cambio un cambio no 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 de fondo sino de forma sí exacto de acuerdo exacto vamos a publicidad les parece regresamos ojalá hubiera más periodistas en Monterrey como Heliodoro con la claridad con la objetividad con ese punto fino y no convertirse en matraqueros qué gusto trabajar con un periodista de Monterrey que sea así o no Carlos claro sabes que aquí se les paga bien y se les paga por lo que saben y por su moral y por todo eso por supuesto vamos vamos y regresamos tan a gusto que estábamos pero pues el productor siempre está a las órdenes de los caprichos de de otras dos personajes pero bueno hoy Enrique Bombeas quiere hablar del mundial cada dos años que es parte de la agenda José Enrique adelante ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? Es gusto saludarlos pues fíjense que con la novedad ¿no? del famoso mundial cada dos años en donde hoy la FIFA termina mandando un mensaje contundente le da igual el tema de la Superliga le da igual el tema de todo lo que se haga alrededor ellos llevan la voz cantante ellos van a seguir buscando cómo compensar todas estas pérdidas financieras de la pandemia porque ese es el foco también hay que decirlo con todas sus letras y entonces resulta que parte de este famoso consejo y esta asamblea para los nuevos modelos de trabajo están buscando que el fútbol femenil y el fútbol masculino tengan un mundial cada dos años es cierto la FIFA le dice a las confederaciones el que manda es FIFA no tú UEFA no tú con Mebol no tú con CACAF porque imagínense cada dos años pues le dan la torre le dan auténticamente en la torre a estos torneos pero paralelamente tenemos que empezar a conversar en generaciones que van mucho más rápido que antes en generaciones en donde esta dinámica de aguantar puede llegar a perder incluso focos en donde las eliminatorias también han perdido también muchísimo foco en donde si ya el infantil no piensa tener mundiales ya de 50 países pues ya las eliminatorias terminarían siendo un chiste entonces realmente tener la capacidad de decirlo y el fútbol mucho más rápido más gourmet y todavía mucho más exquisito tener un mundial cada dos años también está la reflexión de que daría la oportunidad de que las grandes generaciones las grandes camadas puedan competir por más campeonatos mundiales o las grandes figuras Leo Messi que quién sabe si vaya a ser campeón del mundo en Qatar 2022 en donde seguramente será su etapa crepuscular de la carrera como Cristiano Ronaldo cinco copas del mundo para estas dos grandes figuras que en lugar de jugar cinco que son muchas por cierto hubieran jugado nueve mundiales nueve oportunidades para Messi de ser campeón del mundo o la camada de Ronaldo de o Fenómeno o Gordito que juega la final de Francia 98 la pierde la de Corea Japón 2002 estaba en la banca de la de 1994 ese Brasil imagínense hubiera jugado tres, cuatro, cinco finales de Copa del Mundo además de las que jugó o esta Francia de Kirin Mbappé de N'Golo Kanté de Antoine Griezmann de Karim Benzema de todas esas grandes figuras cuántos realmente campeonatos del mundo podrían estar peleando lo que va a buscar la FIFA es empezar a dialogar y me dicen me dicen que por ahí y lo que realmente estarían buscando es llevarlo a cada tres años pero de que la FIFA y sus nuevas ideas cambiarán en cada cuatro años eso va a pasar y nos va a tocar gracias gracias ya nos vamos Carlos Eliodoro muchas gracias a disfrutar estas semifinales el lunes ya contaremos cuáles son los equipos finalistas un abrazo a los dos y seguramente habrá igualmente Carlos habrá habrá buen fútbol este fin de semana gracias a nombre de todo el equipo pase a la bien buenas noches gran fin de semana gracias